Estamos con Miguel, escritor, artista, cantante, vecino, bueno y muchas cosas además de Villa del Sador. Miguel, ¿qué novedades nos tienes? Nada, quiero invitarlos el día domingo, estamos clausurando los talleres de verano de la Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura. Hemos tenido cerca de 150 niños y el domingo vamos a presentar un espectáculo en homenaje a las mujeres de Villa del Salvador. Claro, estamos tomando el tema también de María Elena, pero lo hemos ampliado al tema de un homenaje a todas las mujeres, porque para nosotros María Elena representa a todas estas mujeres que han construido la ciudad, que han participado y que están todavía participando en el desarrollo de Villa del Salvador. Y los invitamos, domingo a las 7 de la noche en el sector 7, grupo 2, Parque Central, la Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura. Los esperamos. Tu quinta novela, ya estás escribiéndola, ¿cuándo nos regalas tu quinta novela? Bueno, yo acabo de publicar dos novelas. Maten al Presidente, que está en la librería El Crisol, El Virrey, en Contra Cultura, en la Avenida Larco, y en Arequipa la están vendiendo también. Y la otra novela se llama Azul, que es la adaptación al francés de la novela Sicario Azul. Esta ya se vende por internet, ¿no? Y ahora estoy terminando de escribir La Casa del Exilio, que cierra la trilogía de Villa del Salvador. Y ya, cuando la publiques toda completa, se la voy a mandar. A todos. ¡Saludos! 722-36-888 ¡Gracias!